Importante inauguración en la jornada de hoy, José, que nos podés contar cuáles son las sensaciones. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, muy agradecido de contar con la prensa acá, acompañándonos en un día tan importante para nosotros. Dimos realmente, finalmente inicio a lo que es el Centro San Nicolás. Muy contentos de poder haber iniciado. Iniciamos la semana pasada, ya la verdad, con un gran número de beneficiarios. Así que, bueno, muy contentos de poder prestar el servicio y, sobre todo, remarcar lo que es nuestro objetivo último, que es mejorar la calidad de vida tanto de nuestros beneficiarios como la de sus familias. ¿A quién está destinado el servicio? El servicio, son dos tipos de servicios. Nosotros contamos con el servicio que es apoyo a la integración, que funciona durante la mañana en horario de 8.30 a 12.30. Apoyo a la integración significa que se trabaja con todos aquellos chicos que no lograron integrarse en una escuela común. Entonces, trabajamos nosotros en convenio con un equipo de profesionales y con una escuela, logrando fijar algunos objetivos y planificaciones a largo plazo, logrando que el chico pueda volver a incluirse dentro de la escuela. Por otro lado, tenemos lo que es el servicio del Centro Educativo Terapéutico, que funciona por la tarde, desde las 2.30 a la tarde hasta las 6.30, donde recibimos chicos desde los 4, 5 años, hasta los 17, 18, con cualquier tipo de discapacidad. Es decir, tenemos discapacidad que sean motoras, cognitivas, a nivel neurológico, por ejemplo, un síndrome de Down, un parálisis cerebral, autismos. Trabajamos con una base más pedagógica, donde los chicos están divididos por salas y trabajan cada uno con maestros especiales, capacitados, digamos, para poder trabajar con cada uno de los niños y hacer un abordaje personalizado. Y además, para reforzar, contamos con un equipo interdisciplinario, también conformado por kinesiólogos, médicos pediatras, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, para lo que es el abordaje también, no solo terapéutico, sino también familiar. ¿Se aceptan obras sociales? Sí, trabajamos con todas las obras sociales. Y también incluimos lo que es el servicio de traslado programado, donde se los busca a los chicos desde su hogar, y una vez terminada la jornada, el mismo vuelve a su casa con nuestro transporte. Obviamente, ¿esto va a funcionar aquí en Capital? ¿Cómo van a trabajar con los pacientes del interior de la provincia? Sí, bueno, la verdad que tuvimos una gran magnitud en todo lo que es la provincia, así que estamos en este momento trabajando con beneficiarios que son, no solamente de acá de San Salvador, sino también de gente de Perico, de Palpalá, de Monterrico, del Carmen. Así que la idea es seguir creciendo y aportar y apostar más que nada a lo que es la salud de las familias jujeñas. Y bueno, mientras más magnitud cobremos, creo que eso significa que estamos haciendo bien las cosas y eso es lo que más nos importa. José, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.